¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy tenemos un vídeo muy, muy interesante, ya que he encontrado un canal que hace skins de distintas temáticas y además incluye armas nunca vistas en CSGO, pero el motivo del vídeo no es ese. El motivo del vídeo es para hablar sobre las skins, para hablar de si os gustaría ver armas nuevas dentro del juego. Yo tengo aquí un texto para explicaros cómo pienso yo qué cosas a mí me gustaría que metieran dentro del juego y me gustaría saber lo que penséis vosotros en los comentarios, así que espero que os guste muchísimo el vídeo y vamos a ver esas skins. ¡Let's go! Y de fondo estaréis viendo los clips que me ha dejado este youtuber, me ha dado permiso para subir lo que quiera de su canal. El enlace lo tenéis en la descripción y desde aquí le mando las gracias, aunque es irlandés, así que dudo que me entienda mucho, pero como digo está todo bien, ¿vale? También quiero deciros una cosa y es que dejéis de lado el tema de que Valve debería mejorar el juego con los servidores, los hacks, que los deberían eliminar. Como digo, este vídeo es simplemente para ver cómo podría mejorar el tema de skins, cómo podría mejorar el tema de armas nuevas si es que la van a poner, ¿vale? Así que quiero darle una vuelta a todo y quiero saber vuestra opinión en los comentarios, porque a mí, como sabéis, este mundo me gusta muchísimo. Así que vamos a ello, vamos a empezar con el tema skins. Es un punto muy, muy delicado. Yo creo que todos estamos de acuerdo en una cosa y es que las skins nos han ido gustando de más a menos. Antes no sé por qué eran mejores, no sé si es porque los diseñadores ahora no tienen tantas ideas o que los diseñadores, el propio Valve, no saben lo que hacer o cómo hacerlo. Mi pregunta es, ¿vale? ¿Vosotros creéis que debería comprar como licencia, como la de Pokémon que estáis viendo en el vídeo u otras licencias, las que sean, ¿no? Para darle un punto, no sé, a favor de esas skins, no evidentemente tendrían que pagar una millonada. Y recuerdo que la única vez que han tenido que pagar por copyright no lo han hecho, que fue con la M4A4 Houl, que como sabéis el diseñador copió el diseño de la Houl de otra persona, ¿no? Y evidentemente se quejó el diseñador original y por lo tanto Valve, en lugar de pagarle que es lo que hizo, rediseñar completamente esta arma. ¿Vosotros qué opináis sobre este tema de las skins? También he pensado una cosa y es que por lo menos a mí me gustaría que hubieran como paquetes skins, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de la Dragon Lore. ¿Os imagináis que la Dragon Lore tuviera esa misma skin en diferentes armas? A mí me gustaría mucho algo así. El problema es que se perdería el valor de ellas, pero no se lo haría de alguna manera un pack en el que incluyan todas las armas de esa misma skin. De hecho, el otro día os puse el arma que me parece que era la Glock, perdonad, que era de la USP Neon Noir, si se dice bien, así que me parece que es en francés. Pues esa skin de la USP la pusieron en la Glock y quedaba increíble, muchísimo mejor. A esto es a lo que me refiero. ¿A vosotros os gustaría que incluyeran la misma skin en distintas armas? Me gustaría saber vuestra opinión en los comentarios. Pero como digo, yo creo que todos estamos de acuerdo en que las skins han bajado en cuanto a que los diseños no nos llegan a gustar del todo. También con el tema guantes, no sé, los diseños que han incluido no son los mejores del mundo. Podrían trabajar e incidir ahí, pero lo que yo he visto es que ningún diseñador famoso ha trabajado con el tema guantes. Valve ahí les ha capado. También con los cuchillos, tampoco veo ningún diseño de cuchillo que haya cogido Valve del Workshop. Dejadme vuestra opinión, como digo en los comentarios. Porque es que yo sepa, no, o sea, evidentemente me he informado, pero quiero saber si hay alguna excepción. Y poquita cosa más que comentaros sobre el tema skins. Como digo, ojalá mejoren porque yo creo que la cosa está ahí, ahí. Y bueno, vamos a ver, porque todo el mundo se compra las skins antiguas. Y es lo que hay, es la verdad. Ahora vamos con el tema de las armas. Este es un tema muy, muy interesante porque la última vez que se metió un arma, Valve la jodió bastante. ¿No os recordáis ese revólver que mataba a cuatro personas de un disparo? O sea, era putamente increíble. De hecho, yo no lo llegué a probar ya que estaba de viaje. Me dio una rabia no probar ese arma tan tan chetada. Bueno, o sea, el MM, el matchmaking fue un descontrol. Mi pregunta es, tras lo que pasó, vosotros queréis armas nuevas, ¿no? Se rumorea que van a meter algún arma del 1.6, el MP5, no sé. Son rumores, todo al fin y al cabo son rumores. ¿Qué debería hacer Valve? ¿Vosotros veis bien edad de, como digo, pues tener más armas, más posibilidades para jugar tu partida? ¿O penséis que el juego, en cuanto a armas, está totalmente balanceado y que no deberían tocar nada? ¿O que deberían primero centrarse en tocar, como estáis viendo, las pistolas y todo lo que esté más o menos de balanceado? Y luego ya, armas nuevas. No sé, dejadme, como digo, vuestra opinión en los comentarios. Como veis, este vídeo es muy, muy completo. Y ahora aquí quiero hacer un inciso porque para mí es una idea cojonuda y de hecho yo creo que Valve aquí, si me está viendo, se podría sacar la millonada. Bueno, vosotros ahora mismo estaréis viendo en pantalla armas que nunca se han visto, ¿no? Por ejemplo, me parece que las copian, sobre todo el Call of Duty, esta persona, el Intervention. También he visto armas de Call of Duty Ghosts. Como sabéis, yo he jugado muchísimo, así que las he sabido identificar perfectamente. Mi pregunta es, atención, ¿qué os parecería si Valve pusiera armas que, cómo decirlo? O sea, imaginaros el AWP, ¿vale? Pues si pusiera armas que sean exactamente igual que el AWP, por ejemplo, el Intervention en Barret, que visualmente tú veas un arma distinta, pero que en el juego sea exactamente igual que el AWP. Espero haberme explicado bien, porque como digo es una idea cojonuda, como digo, imaginaros que el AK es otro rifle totalmente distinto, pero el recoil y todo funciona exactamente igual como el AK. ¿Qué os parecería esta idea, no? De que Valve a lo mejor sacara paquetes de armas distintas, pero que funcionaran dentro del juego igual que las que están evidentemente puestas de toda la vida. A mí esto me encantaría, o sea, os lo juro, porque visualmente, no sé, como que la gente querría ver esas armas, querría tenerlas, yo eso, por Dios, y la vez que no sé cuánto podría pagar, pero es que a mí me encantaría poder enseñar eso en el canal. Y no sé, yo pienso que es una idea muy, muy buena y quiero que me digáis vosotros en los comentarios qué os parece, porque yo veo esto que estáis viendo ahora mismo en pantalla, que a mí se me pone dura, por lo menos a mí, porque es que yo lo veo y digo, es que es increíble. Ya no tanto lo del fidget spinner, no sé si lo habéis visto esa parte de un vídeo de este canal que lleva el fidget spinner, lo de los cuchillos, no sé por qué lo cambiaría, evidentemente, a lo mejor por otros cuchillos, pero que es que es complicado el tema de los cuchillos, porque claro, el hitbox del Bowie supuestamente es igual que el de otro cuchillo cualquiera, pero a la hora de sacar cuchillos tuvieron problemas, porque había cuchillos que se sacaban más rápidos que otros, y por lo tanto a la hora de acuchillar había una ventaja bastante notoria. Y en este caso, yo creo que eso ya lo tocaron, pero, no sé, a mí me gustaría ver cambios en el aspecto visual dentro de Counter-Strike, y yo creo que es algo que todos queremos, evidentemente, como he dicho antes, al empezar el vídeo, me encantaría que primero se centraran en otras cosas, como los servidores, como el Antichetos y todo eso, y posteriormente, pues metieron todas estas cosas, porque puede ser una auténtica locura. Desde luego, el juego se vería muchísimo más vivo, pero está el tema de la esencia, ¿no? Porque mucha gente dice, si metes en esto a Black, el juego cambiaría de esencia completamente, ya no sería Counter-Strike, y eso sé que mucha gente me lo va a decir en los comentarios. Yo a lo mejor es que vengo de juegos como Halo, como Gears of War, como Call of Duty, que como he visto cambiar tanto esas cosas, a lo mejor aquí en Counter-Strike GO como que me aburro antes, no sé cómo decirlo, pero yo soy totalmente sincero, y os he dicho lo que me gustaría ver dentro del juego. Ahora quiero saber qué es lo que os gustaría ver a vosotros, así que aquí acaba el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, como digo, participación en los comentarios, y si queréis más vídeos de este estilo, reventad el botón de likes, y nos vemos mañana con Max. ¡Un saludo! ¡Hasta la próxima!